Llegaría de Zabacán, Llegaría de Oscar. Tocan Oscar, Tabi Oscar. Llegaría de Oscar. Llegaría de Zabacán, Llegaría de Oscar. Tocan, Tau, Tajira, La Verdad de Llegaría. Tocan, Tami, Kirin. Tocan, Kirin, Gran Coroy. Llegaría de Zabacán, Llegaría de Oscar. Tocan, Oscar, Tabi Oscar. Llegaría de Oscar. Tocan, Tami, Gran Coroy. Tocan, Tami, La Verdad de Llegaría. Tocan, Tami, Kirin. Tocan, Kirin, Gran Coroy. Tocan, Tocan, Tocan. Tocan, Tocan, Tocan. 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 ¿Panquilan tigá terchava? ¿Panquilan mazo? ¿Panel batera y terqueñar? ¿Panel señal terqueñar? ¿O me paqué? ¿Panquilan rota posguarra? ¿Panquilan?